Bienvenidos a un nuevo vídeo donde descubrirás todo lo que sabemos sobre El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, la precuela de la trilogía de Peter Jackson basada en la saga de fantasía de Tolkien. La mítica Tierra Media vuelve al cine como nunca antes la habíamos visto, en forma de anime. La trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos figura ante los logros más monumentales en la historia del cine. Después de que Peter Jackson explorara a fondo el aclamado universo con su adaptación de El Hobbit, el universo de Tolkien continuó expandiéndose. En el año 2021, Warner Bros decidió llevar la narrativa a un nuevo nivel mediante una película anime que fungiría como precuela. Ahora es el momento adecuado para sumergirse en un análisis exhaustivo de todo lo que sabemos hasta el momento acerca de la nueva película. ¿Cuándo será el gran estreno de El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim en las salas del cine? Después de haber sido anunciada por primera vez en 2021 con una fecha original de lanzamiento para el 12 de abril del 2024, la nueva película que explora el universo de J.R.R. Tolkien necesitará más tiempo antes de llegar a las pantallas grandes. La nueva fecha programada para el lanzamiento será el 13 de diciembre del 2024, lo cual representa un retraso de más de 6 meses con respecto a la fecha inicial. Los motivos son la huelga de los guionistas. La sinopsis nos transporta a 183 años antes de los eventos narrados en las dos torres. La trama sigue la historia de Helm Hammerhand, también conocido como Mano Martillo, un rey legendario de Rohan que se enfrenta al ejército de los Dooledings de Wolfe. Este último busca venganza por la muerte de su padre, Freca, quien formaba parte de la realeza de Rohan y perdió la vida en un enfrentamiento con Helm durante un consejo. Este conflicto culmina en la renombrada fortaleza del abismo de Helm, un bastión construido por los habitantes de Gondor en los últimos años de la Segunda Edad, donde el destino de Rohan se sellará en una batalla épica. Si tienes ganas de ver esta película y te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta la próxima aventura, amigos de Gandalf!